Este vídeo para muchísima gente nos será muy divertido y aquí hoy os vengo a comentar un tema muy importante Nos encontramos en una partida del Modern Warfare 3, esta vez en un mapa bastante importante que no lo sé, me da completamente igual el puto mapa del Modern Warfare 3 y su puta madre Y aquí hoy chavales os voy a comentar un tema que a mi me toca bastante y los cojones y a mi también sinceramente es lo que me pasa de vez en cuando Y es el tema de que nosotros tenemos abuelos y todo va bien y si no, pues mira este vídeo también porque te va a apetecer bastante Tenemos abuelos, tenemos padres y lo que viene siendo toda una familia, ¿no? Y lo que nos pasa es que muchísima gente de esta, que yo me encuentro en este pack de mapas, lo que hacemos es que cuando nos llaman nuestros abuelos, etc. Para quedar algún día les decimos que no porque tenemos que estudiar un examen Chavales, os lo quiero plantear una vez más, ¿vale? Somos personas, las personas por ahora somos mortales, es decir, que algún día nos moriremos todos, para que mentirnos Y eso es lo que le va a pasar a alguno de vuestros abuelos dentro de unos años, ¿no? Porque la vida es la vida, por ahora tiene un límite y por eso chavales os quiero decir que tenéis que aprovechar los abuelos, los padres De la mejor manera posible y echarle un cable siempre que podáis Ya que no siempre se puede estar con los abuelos, pero si si podéis estar algún día, estad con ellos Ya que algún día nos estarán a vuestro lado y los echaráis de menos, joder Esto es lo que nos pasa a cada uno de vosotros, ¿no? Tenemos los abuelos en su casa tranquilamente Y como que nosotros queremos jugar a Playstation 3, queremos jugar a todos los videojuegos Y a lo que viene siendo todo el puto mundo de Youtube, ¿para qué mentirnos, eh? Todo el puto mundo de Youtube Hacemos putos vídeos y no podemos echarle ni 5 minutos a nuestros abuelos cuando nos llaman en el móvil Chavales, os lo siento muchísimo por esta rayada, pero os quiero todo en la puta Estoy hasta los cojones de que la gente pase de su familia y siempre se pase horas jugando a la Playstation 3 Deciros que vuestra familia es mortal, ¿vale? Sí, como todo el mundo En cambio los videojuegos no son mortales si no es que se rompen O sea que chavales, solamente en este vídeo os quiero contar que lo más importante es echarle familia, ¿no? Echar familia es lo que viene siendo cuando estás en el comedor O cuando vuestros abuelos os dicen Mark, o vuestro nombre, queréis venir a cenar esta noche Si queremos echar un rato ahí, nos echamos unas risas y luego nos vamos a dormir y mañana ya será otro día Por favor, no digáis que no, que será un aburrimiento Porque sinceramente, cuando pasen 10 años o pasen 15 o 30 Los echaréis de menos y diréis ¿Qué hijo de puta he sido? ¿Por qué no me fui y me fui a pasar más de 5 horas con mis padres, con mis abuelos, ahí con familia? Y sinceramente, es lo que pasa, ¿no chavales? O sea que en este vídeo solamente os quiero dar esta información Porque tiene una información mi canal Porque mi canal es un canal donde básicamente no te vas a encontrar mierda, ¿no? Cada vídeo va a tener algo reflexionado Va a tener algo que os va a interesar Y si no se trata de algo muy bonito Pues sinceramente va a ser algo relacionado con algo de risa, ¿no? O sea que chavales, en este vídeo solamente os quería decir Que lo más importante, y es el mensaje, ¿no? Lo más importante que tenéis que hacer Es estar con vuestros abuelos, con vuestra familia Y básicamente poder echarles un cable Para el día que no estén aquí en nuestro mundo Pues básicamente no les echéis tanto de menos O sí que les echaréis de menos o más Pero serán una imagen bastante buena Ya que últimamente yo tengo un abuelo Solamente uno, lo sé Y los otros se murieron hace más de un año De dos, de tres Y sinceramente ahora los he hecho muchísimo de menos Ya que antes no estaba mucho encima de ellos, ¿no? Y ahora Lo que me está pasando, chavales Es que con mi abuelo, ¿no? Mi abuelo, el Ramón O como le queráis llamar No, como le queráis llamar No, que llama Ramón, cojones Pues cada día estoy con él O cada día intento estar con él un poquito Y llamarlo tan solo Porque él vivió un poquito más lejos que yo Porque se fue a vivir Se trasladó a otro sitio Pues sinceramente Cada día quiero hablar con él Porque no lo quiero desaprovechar, ¿no? No quiero que mi abuelo esté Todos los días solo No quiero que básicamente Se pierda todos los días Sin haber hablado conmigo Siempre digo que lo más importante Es la familia Lo más importante es tu familia Y lo más importante es lo que hay alrededor tuyo ¿No? Un puto videojuego para jugarle Para divertirte O sea que, chavales En este vídeo os quiero decir Que lo más importante que puedes hacer Es estar con la familia Y divertirte con ella O sea que nada más que deciros, chavales Y nos vemos como siempre En el próximo vídeo Pero antes de todo Y lo sé Por no irme Sé que soy un poco gilipollas Me gustaría bastante Que en los comentarios Me echaseis un cable Y me echarais un buen comentario No like mark De puta madre Sexy voice Como dicen todos Que no creo que tenga una sexy voice Pero me gustaría bastante Que en los comentarios Me comentarais algo bastante importante De lo que viene siendo este tema ¿No? O sea que unas 5 líneas Es líneas Si habéis llegado a este punto del vídeo Porque muchísima gente No llega a este punto del vídeo Y por favor Si habéis llegado a este punto del vídeo Me tenéis que decir algo ¿No? Por ejemplo A ver ¿Qué me puedes decir? Alguna palabra divertida ¿No? A ver No lo sé, chavales Una palabra Es que se me va la olla De vez en cuando A ver Es que me había Me había dicho un amigo Que dijera una palabra Ahora no me viene en la cabeza A... Es igual Me tenéis que poner polla ¿Vale? Y nada más que deciros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!